¡Hola Nicolabers! ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Moreno y esto es Nicolás. ¡Bienvenidos a un nuevo video! Los extrañaba muchísimo. Chicas, como les conté por mis redes sociales, la verdad es que ha sido una semana súper, súper ocupada y de hecho, aún no se acaba, estoy sacando tiempo de donde no lo tengo para hacer esta reacción porque la verdad es que los extraño mucho y me muero, me muero por no haber visto el video de Fifth Harmony y en este caso en el de Taylor Swift. ¡Bien! Hay una gente que está diciendo el video de la década. ¿Será eso cierto? Vamos a verlo ya. Ok. Chicos, por si ustedes no saben, ya escuché la canción. Tenía que hacerlo. ¡Oh! Me gusta que las luces... T.S. Los Lucas Adams. Taylor Swift's Reputation. ¡Oh my gosh! Empezó, o sea, aquí ya sé la reputación de Taylor Swift. ¡Perra! ¡Me encanta! Escuché que ese era el dólar que había ganado en su fucking demanda. ¡Bitch! ¿Ustedes tanto que me dijeron que yo era una víbora? Pues no, soy la reina de las fucking víboras. ¡El té ha sido servido! ¡Bitch! Estoy viviendo por este video. Taylor Swift es todo lo perra que yo quiero algún día aspirar a ser. ¡Hola, Beyoncé! ¿Judas by Lady Gaga? ¿Este ejército qué? ¿Su squad? ¡Ella ha pensado todo! ¡Oh my gosh! ¡Es el squad! Todrick fucking how. ¡Está en el video! ¡Oh my gosh! ¡Las Taylor Swift's de las anteriores eras! ¡Una genio! ¡Una puta genio! ¡Ah! ¡Y está bailando! ¡The white bitch is dancing! ¡Y los chicos en tacones ya! ¡Bitch work! ¡Han escuchado! ¡Han escuchado! ¡Han escuchado! ¡Ahhh! ¡The ultimate shape! ¡Han escuchado! ¡Han escuchado! ¡Han escuchado! ¡Han escuchado! Un saludo súper especial para Chris025 Sé que me pediste la reacción a Gilaydad Pero te voy a saludar en este porque Yolo Para Keila Brown que está entrando en paro cardíaco Porque no he subido la reacción Mira, acá está Para Abdul Gaviragy, sé que me extraña ¿Sabes, guapo? Yo te extraño más Y para Luis Eder Guzmán Y por Instagram me escribió Yael8034 Y también Les mando un besito, chicos Y espero que su reacción haya sido Algo parecida a la mía En serio, qué emoción Un besito Súper, súper especial para Camilo Furado ¿Qué? Esto es una emergencia pop, créeme que lo he estado haciendo Un huecazo gigante En mis parciales debería estar estudiando Por una materia que, oh Pero emergencia pop Creo que Taylor Swift rompió el Fóquen récord de Adele en vivo En vivo Bow down to the queen No es que sea Beyoncé Pero creo que no voy a poder superar este Fóquen video O sea, en serio, chicos Ustedes no se imaginan El nivel de Shade Que hay en esto O sea Y los genios publicitarios Que fueron Los del equipo de Taylor Swifters Su chica lo supo hacer Pero por todo el camino O sea Estoy impactado De lo inteligente que es Es como ¿Ustedes me tiraron todos esos ladrillos? Ah, pues ahora esos ladrillos Van a construir un castillo Y ustedes se van a tener que aguantar Mi imperio O sea Sorry, Katie Katz Pero con ese Chicken Roots Sips Y que haya lanzado Ese video En los premios Que estaban conduciendo Katie Pero es como Apagin Vámonos Diríamos acá en Colombia O sea Ya No hay Nada Que hacer Y que haya tenido el poder De decir como ¿Ustedes querían matarme? La única Que puede matarse aquí Soy yo misma ¡Pam! Mata todas las Taylor Swift anteriores O sea Se imagina No No puedo No puedo No puedo Me ha encantado este video Ya lo veo súper fuerte Para video del año Los Grammy del otro año Y lo más probable Es que se lleve El MTV Video Music Art World Del otro año A video del año también O sea Perra Y déjame saber Por allá abajo ¿Qué tan perra eres En la escala de Cero? Taylor Swift Porque a mí me fascinaría Ser una Taylor Swift Lo que significaría un 10 Pero ahorita estoy como Tipo 6 Porque la universidad Pues no me deja Y pues bla 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 ¿Y cuál fue tu parte favorita De este video? ¿No fue cuando Terminó de matar A todas las Taylor Swift O cuando terminó De matar a Katy Perry? Soy Nicolás Y me quedan todos 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 Mis redes Ustedes chicos Ya saben que pueden Seguirme por allá Para estar más cerquita Y pues para que precisamente Estén como enterados De las cosas Que están como ocurriendo En mi vida Que yo siempre trato Como de mantenerlos al tanto Para que no estén como A la deriva Los amo Nicolivers Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!